Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a un mercado de Madrid al mercado de las águilas a ver un show cooking de Zámpate el Mundo Así que... ¡Allá vamos! Aquí estamos en el show cooking que hace Amanda de Zámpate el Mundo Vamos a comer piña salada con salsa brava con la Madrid de sabor mango Entonces el mango con la piña va muy lleno y empezamos que hay una entrada tropical Muy tropical y muy exótica Después vamos a tomar un ceviche con la salsa brava de guana Madrid de cilantro Claro, como lleva el cilantro en la salsa no hace falta más que lima, cebolla y el pescado Lo sacamos y aquí lleva digamos que no hay que poner ni ají ni cilantro ni nada porque lo lleva ya todo la salsa Y después vamos a hacer una pizza con la salsa brava de guana original Hay pues... niveles de picante y cada uno el nivel de picante que elija y esperamos que os guste Vamos a ir dando la vuelta a la piña Sí, lo creo que ya está Sí, lo creo que ya está La otra media está grabando La otra media está grabando y nos va a contar que son salsas sin gluten, etc. Exacto, esta salsa no esta, sino la original es una salsa brava de toda la vida de bar La hacían nuestros familiares en el bar que empezó en 1963 en la calle Alcalá, en Madrid y bueno, tenía mucha aceptación y nos dimos cuenta que tenía mucha aceptación que venía mucha gente de muchas zonas a tomar esas patatas bravas que era con lo que más se acompañaba y bueno, decidimos que por qué no podíamos podía tomar unas bravas alguien que fuera interesante unas bravas en casa, ¿verdad? porque no hay salsa brava envasada o no había salsa brava envasada que de verdad tuviera una calidad como esta Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues envasarla, regularla en picantes para tener tres niveles de picante y además, además de tener tres niveles de picante pues como hay muchas personas intolerantes al gluten la hemos quitado al gluten no lleva gluten, ni gluten ni lactosa Es una salsa pues realmente natural no lleva ningún elemento artificial ni para mezclar ni para mantener mezclada ni para conservarse simplemente se envasa al vacío y ya está bueno entonces es una salsa que merece mucho la pena por eso, porque es muy natural a pesar de ello, tiene bastante calucidad nosotros la envasamos con siete meses de calucidad podría tener más yo siempre digo que la salsa la envasábamos en el bar en una botella normal sin hacerle procesado de esterilización ni nada de esto y ya la hemos tomado dos años después y estaba ok entonces, bueno una vez abierta dura un mes seguro en el frigorífico si no más yo diría que más nosotros lo etiquetamos con un mes o cuatro semanas pero dura más lo más que le puede pasar es que tienda a ponerse un poquito espesa o en la parte de arriba como no lleva eso ningún mezclador ni nada tiende a resecarse cuando uno hace una receta en casa simplemente al final es un guiso entonces se limpia un poquito antes de guardar y queda perfecto ¿vale? entonces como somos muy atrevidos además de esta que es la original pues lo que os he explicado tenemos la de curry mango que es esta tenemos por allí una de trufa y miel esta otra que es una base de brava pero con curry mango base de brava con trufa y miel y hay otra más que es la que está por aquí que lleva cilantro y chile cerrado entonces con una misma base conseguimos sabores muy muy diferentes esta pica bastante si esta lleva un chile un chile que no es de los más picantes del mundo pero si que en la escala Scoville está bastante esta no trabaja no esta lleva cilantro y ese chile esta es bastante picante cilantro que no pique gracias no tenemos oye a ver a ver si te voy echando ya la salsa si si tenemos que decir que la salsa realmente es totalmente natural en cuanto a que los ingredientes son naturales el mango es mango el mango real no es aroma de mango ni nada de esto es mango y eso se nota hola amigos estamos aquí con el gerente del mercado y nos va a contar muchas cosas hola muy buenas tardes pues bueno pues este es el último mercado que se construyó dentro de los mercados municipales de Madrid en el año 80 y bueno pues en estos últimos años nos hemos actualizado o ha venido un supermercado y es puramente y típicamente un mercado de abastos esto quiere decir que no tiene muchos restaurantes y es todo de alimentación nos dedicamos a dar servicio a nuestros clientes con lo cual en nuestro en nuestra web del mercado 47 del mercado de las águilas tenemos servicio de entrega a domicilio y bueno pues como nos dedicamos a la comida sana entendemos que los que cada vez queremos comer mejor sano y por eso hacemos cocina con blogueros con cocineros profesionales pues y con material sobre todo del propio mercado porque entendemos que los profesionales del propio mercado son los que dan el mejor género la preparación no tiene nada que ver a como la pueden coger en los centros comerciales que ya viene normalmente preparada y bueno pues hacemos barrio y poco más les puedo contar simplemente que les invitamos a que vengan y a que lo comprueben por ustedes mismos que al final y al cabo son los que mantienen vivo este tipo de negocios pues muchas gracias a ustedes ahí está Amanda haciendo el ceviche hola buenas tardes ¿Quieren probar un poquito? lima y cebolla morena si es piña con con estas que es con mango y curry y todo lo demás que lleva el ceviche vaya en nuestra salsa de cilantro una lubina fresca del mercado apoyando los mercados municipales y el producto y cuéntanos la salsa de cilantro bueno la salsa de cilantro es una locura es una locura mía total mía y de la otra parte de Juana Madrid que nos encanta México y decidimos que teníamos que hacer una salsa brava pero mexicana entonces a partir de ahí empezamos a probar con distintos ingredientes entre ellos los últimos los últimos los definitivos que son cilantro y chile serrano que es un chile que es picante no excesivamente picante vamos no está de los más altos en la escala Scoville pero sí que es un chile picante y es vamos se utiliza bastante en México entonces estos chiles en concreto los compramos a un productor en Valencia él es el que nos sirve y nada es un chile autóctono de allí en México entonces le da un toque muy especial a la salsa por ejemplo las demás salsas llevan vinagre le hemos añadido zumo de limón para darle todavía un toque más más fuerte y más eso ese ácido es un poco diferente de las manos lo probó ya ¿verdad? ¿Nadie más quiere probar? ahí lo dejo está bueno ¿verdad? y va... le alejo espiña con salsa espiña con salsa brazo con mango y culo bueno pues vamos a hablar un poco de... de que nos dedicamos si estamos dentro del mercado de las Islas nosotros tenemos un puesto de charcutería con cena de gustación en el cual pues puedes probar diferentes productos como los que ves por aquí tenemos pues quesos laterales internacionales nos dedicamos también a hacer algún tipo de queso diferente productos diferentes para que la gente no se aburra siempre de comer los mismos tipos de quesos que solemos ver habitualmente aparte de eso pues nos dedicamos mucho al embutido ibérico a cocina de león que puedes degustar como yo te decía antes zona de ahumados salazones productos hechos la gran mayoría por nosotros y luego tenéis por la zona de la barra que podéis degustar pues pinos tostas coger cualquier producto de lo que tenéis en el mostrado y lo podéis tomar directamente en la... en la barra y lo que queremos con estas pequeñas sinistrativas como lo que tenemos hoy del show cooking es promocionar y mover un poco los mercados atraer un público más joven que hoy por hoy no... no conseguimos atraer por lo que sea porque nos hemos quedado un poco un mal de cuidados o no tenemos de pista más a la hora de mover este tipo de negocios entonces lo que queremos es un poco promocionar este tipo de... de mercados que la gente vuelva a venir al mercado atraemos música en directo los sábados vamos a hacer cosas diferentes para... para mover un poquito más el mercado pues muchas gracias a ti por todo gracias a ti en la siguiente ponemos menos vamos muy rápido vamos muy rápido sí vale pues voy que no me digas piña si quieren probar ti ¿qué se hace? piña con... esta es piña con esta salsa que es brava con mango y la salsa de cilantro y chive ahora ¿te lo permite? ¿alguien más? la rostera del mercado igual que se nos demorona ¿qué sabe picante? ¿qué sabe? ¿qué sabe? cilantro y chile cilantro y chile los brotes verdes y la salsa ¿qué es rúcula o qué? brotes brotes verdes brotes verdes que están ahora recogidos temporadas se me puede echar rúcula lo que quieras esto es que se va a poner encima de la pizza y en tres minutitos o así o cuatro podemos emplatar el felice de hecho pocas si tengo para que no le piquen bueno aquella sí aquella es más picante esta es más masticada esta es más... esta lleva mango entonces es un poco dulzona ¿cuál es? ¿se va a comprar? es un poco dulce que va a comprar es una pizza es una pizza es una pizza es una pizza pues podéis ir cogiendo ceviche que quiera probar deja dos trocitos de pizza en una tartaneta Para que tengamos la próxima foto a la taza, para que no era un gran pintor. ¿Luego me robas un gancho? Pues Juana Madrid nace en 1963 en un bar de la calle Alcalá de Madrid. Empezó mi abuelo fabricándola y luego siguió mi padre, hasta que nosotros el año pasado decidimos envasarla y crear Juana Madrid. Lo único que nosotros hemos hecho ha sido graduar el nivel de picante de la salsa grava original y quitarle el gluten. Y además hemos sacado tres variedades más, originales de Juana Madrid, que todas llevan una base de grava, pero con toque especial. Una truja y miel, cilantro y chile serrano y mango y curry. Y bueno, pues el mayor distintivo de Juana Madrid es que sabe a la típica salsa grava de bar de toda la vida de Madrid. Y que además va a fenomenal con las patatas bravas que todos conocemos, con la tortilla, pero que se puede combinar con un montón de cosas más. Lo que nosotros decimos, que Juana Madrid va con todo. Ahí está la pizza que van a hacer. Tenemos dos maneras de hacer la pizza. Una, tradicional, pones la salsa como si fuese tomate, queso y el bacon, o dos, para que se sepa mejor la salsa. La veamos más para que la conozcamos mejor. Ponemos el queso, luego el bacon y después la salsa, para gustos los colores. Y en cuanto esté caliente el horno la ponemos. ¿Qué os parece? ¿Oye, te ha quedado? Tres no me quedan mejor, porque esta la he puesto arriba de la salsa. Y la otra la he puesto abajo, sí. Porque hay trozos que se no pierda. Bueno, a mí me ha llamado la atención. Esa es que yo nunca la he hecho por encima, a mí me ha llamado la atención. Mírame. Espero que os haya gustado el show cooking que hemos visto. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.